Quiero decirte mi Señor, que mi alma está turbada, ya no sé a dónde ir. El problema me ahoga, quiero decirte mi Señor, que mi alma está turbada, ya no sé a dónde ir. El problema me ahoga, se ha levantado una tormenta, que me tiende y me derrumba. Pero mi marca navegaba, ya el mejor de cada vida. Se ha levantado una tormenta, que me tiende y me derrumba. Pero mi marca navegaba, ya el mejor de cada vida. Se ha levantado una tormenta, que me tiende y me derrumba. Yo ya nada, yo ya nada temeré, porque cumplimos con mi Dios. Yo ya nada, yo ya nada temeré, porque cumplimos con mi Dios. Yo ya nada, yo ya nada temeré, porque cumplimos con mi Dios. Yo ya nada, yo ya nada temeré, porque cumplimos con mi Dios. Tú me cuidas, tú me salvas, y mi alma está confiada. Quiero darte gracias, mi Señor, por las batallas ganadas. Quiero darte gracias, mi Señor. Pero iba el plan a bailar, y el mejor te invito, y el sol levantó, el viento gritó, y el llenito me decía, Y el sol levantó, el viento gritó, y el llenito me decía, Y el sol levantó, el viento gritó, y el llenito me decía, Y el sol levantó, el llenito me decía,